No permitiremos que usted ponga desorden en este Congreso, a ver quién gana, un diputado o la inmensa mayoría de la Cámara. Al iniciar la primera sesión ordinaria de la 64ta legislatura, el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, de Morena, tuvo un enfrentamiento verbal con el diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña, porque el ex embajador acudió al sexto informe del presidente Enrique Peña Nieto. Todo inició cuando el diputado federal Santiago González Soto, del PT, le preguntó a Muñoz Ledo en calidad de que acudió al sexto informe del presidente de la República, si lo hizo a título personal o como representante de la Cámara de Diputados. Instantes después, desde su curul, Gerardo Fernández Noroña le pidió la palabra a Muñoz Ledo, quien en reiteradas ocasiones se la negó y agregó que acudió al Palacio Nacional en su calidad de presidente de la Cámara de Diputados y lo acompañó el vicepresidente de la Cámara, el panista Marco Antonio Ádame. Noroña insistía en hablar y Muñoz Ledo respondió ¿para qué? y dijo que no se rompió el orden constitucional y acató la ley y denunció que fueron agredidos físicamente este lunes en su intento por ingresar a Palacio Nacional. No le acepto su moción de orden porque no hay desorden, a no ser que usted quiera provocarlo, lo que no permitiré. Adelante. No le falto respeto, usted no le faltó ya el respeto y tuvo agresión física, tú. El ex embajador alzó la voz y dijo que no le había faltado al respeto y más bien fue Fernández Noroña quien le faltó al respeto y hasta lo agredió y le negó otra vez el uso de la voz. ¿Usted está bien con el tipo de uso de la palabra? No, no se lo permito porque usted fue el agresor. No le voy a conceder el uso de la palabra. Para elimparcial.com, Rodolfo Gil. ¡Gracias! ¡Gracias!